Aquí tenemos ese decálogo que ha presentado Ciudadanos en varios lugares y que creo que es el documento base para todas partes. Y esta semana se ha hablado de rectificación al estilo, me quedo sin palabras, rectificación al estilo Podemos. Porque ustedes llevaban el sistema de elecciones primarias que querían que el resto de partidos, el concreto del PP, que no lo tiene, y lo han matizado. ¿Hay matiz o no? Porque en esta frase se lo pone eso. Es que es el mismo documento que en Andalucía. Es que claro, a mí me hace gracia porque una de dos, o no nos hemos mirado el documento, no pasa nada, pero o no se ha mirado el documento que le exigimos al PSOE en Andalucía o no se ha entendido lo que hemos explicado, igual es culpa nuestra. Yo leo la frase, elegir a los candidatos mediante un sistema de elecciones primarias, tiene matices. Claro, efectivamente. Y en Andalucía el PSOE nos ha dicho que sí. Susana Diez se ha comprometido. Bueno, porque claro, el Partido Socialista las tiene. Bueno, al señor Gabilondo no lo eligieron por primarias. Las primarias hay que cumplirlas, no solo cargárselas cuando te interesa. Pero a nivel nacional, por ejemplo, si las tienen, la mayor parte de las primarias. Nosotros proponemos que la ley de partidos incorpore las primarias como una exigencia, como en Inglaterra, como en Alemania, como una exigencia democrática de los partidos. Los partidos gestionamos democracia y tenemos que tener democracia interna. Y eso que el señor Hernando dice que es una ocurrencia de películas americanas, dijo literalmente eso de las primarias, me parece una bendita ocurrencia del Partido Republicano, demócrata. Me parece que es sano. Y a mí si el PP tiene un problema interno porque no quieren hacer primarias, pues me parece muy bien. Pero la ley de partidos española yo aspiro a que tenga eso. Y por eso le pediremos a los gobiernos autonómicos que incorporen eso como una propuesta, una iniciativa para cambiar la ley de partidos. Pero mandándolo al Congreso. ¿Por qué no se hace de manera autonómica? Esta semana Pablo Segón, un politólogo de los de Politicón, decía que se puede hacer en los parlamentos autonómicos. Pues si jurídicamente se puede hacer, mejor. Lo van a proponer. Cuando se vea en esta semana su candidato de Ciudadanos en Madrid, Conci Fuentes, le va a decir llévelo, llévelo. A mí lo que me han dicho los juristas, me han dicho que como es un derecho fundamental, que es el artículo 6 de la Constitución, o un derecho regulado en la Constitución, que es la ley orgánica, la LOREG, y también la ley de partidos, otra ley también que afecta a la política y a los derechos fundamentales, que lo lógico es que se cambie la ley de partidos. Pero si a mí hay juristas en la Asamblea de Madrid, o en la Comunidad Valenciana, o en la Junta de Andalucía, que nos dicen que también se puede hacer allí, perfecto. Pero yo lo que digo es que la ley de partidos española tiene que obligarnos a tener mecanismos de primarias. Y eso es lo que al PP no le gusta. Bueno, al PP no, a la dirección del PP. Bueno, este fin de semana se lo iba a preguntar, no parece que a Rajoy, no sé si en su conversación salió este tema, pero este fin de semana ha vuelto a decir en Cataluña que él se va a presentar y que va a ser el candidato. Que se va a autonombrar candidato. Claro, no parece que escuche mucho a Ciudadanos, a pesar de que luego tienen que pactar cosas con ustedes. Por eso digo que yo estoy, mucha gente da por hecho, no sé qué sumas que he visto en el vídeo, pero de momento no es suma, de momento hay oposición, porque de momento el Partido Popular no ha movido ficha. O sea, es más, lo que hemos propuesto, algunas cosas ha dicho que son, ha dicho chantajes. Oiga, no es obligatorio pactar con Ciudadanos ni llegar a acuerdos. Es más, se puede no gobernar también esta de la oposición. Por tanto, no es obligatorio hacer cábalas con los escaños de los demás, que es lo que está haciendo el Partido Popular. Yo digo que esas condiciones, esta misma semana, el señor Gabilondo y la señora Cifuentes creo que tendrán reuniones también con Ciudadanos y le vamos a exponer ese catálogo, ese acuerdo por la regeneración democrática, que yo espero que como en Andalucía sirva de base para poder impulsar una nueva etapa política.